buenas tardes de nueva cuenta pues otro ejecutado más querido auditorio estamos aquí y pues son hechos lamentables lo que están pasando ahorita aquí en mi querido cabor desgraciadamente es lo que les puedo informar vuelvan a resurgir la violencia de nueva cuenta estamos ante otro hecho violento no están reportando una persona en el lugar al momento es lo que les puedo informar son hechos lamentables pues se ven los se ven los se ven los vehículos con impactos de bala en este momento lo que les puedo dar es por la primera de los jardines qué onda van a entrar al interior del contempo esto es lo que estamos viviendo qué onda, qué fue lo que pasó se lo ejecutaron estaba cerrado ahorita pero estaba oyeron detonaciones, tiene rato pues desgraciadamente es otro muerto más querido auditorio aquí en contempo qué dirección es esta primera de los jardines entre Alberto Sotelo el callejóncito y la avenida Quiroz y Mora ya no es el estudio, es una segunda ya es segunda y pues desgraciadamente querido auditorio pues qué onda voy a poner aquí una sombrita ando bien amanecido por si creen que ando pedo no ando pedo sino ando pues ando chambeando pido una pido una oración por esta persona y pues Diosito abrele las puertas de tu reino Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu diente Jesús Santa María Madre de Dios roda por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén antes era un un salón de baile hoy es una segunda pues desgraciadamente el saludo oficial ese es así nomás pues ahí llegó el poderoso ahí va está completo todavía raza querido auditorio si no tiene que salir no salga porque está la bola en el aire todavía sigue el béisbol no quiere parar son hechos lamentables y pues la neta del planeta son hechos que poco a poco pues van encrudeciendo la paz de mi querido Caborca la unidad 15100 se encuentra en el lugar dentro del interior está vamos a estar pendientes querido auditorio de lo que se siga suscitando en este día espero me dejen dormir un ratito porque puta gallo el panorama otro otro ejecutado más otro muertito estamos pendientes Dios me lo bendiga acuérdense que rudos es el la ropa para hombre y con preciado ya anda abriendo de nueva cuenta la tienda y estamos de nueva cuenta ahí están van saliendo recuérdenlo recuérdenlo pasadero los porteros lo está esperando pizza house gasolinera la primera donde echan mejor gasolina dura más fox el arte de vestir está por abre y el tito rodríguez el carrocero ahí está estamos pendientes querido auditorio pues al parecer ahí está ahí estamos fíjense Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga